¿Cómo han podido hacerme esto? Esos cinco pardillos no saben con quién se están metiendo. Linda, te prometo oficialmente que obtendrás tu venganza. Los Ales Sanko se arrepentirán de haberme dejado en la penumbra. Linda, más que dejarte en la penumbra, creo que te han humillado del todo. ¡Ah! ¡Al final! Resurgiré de mis cenizas y levantaré mi futuro éxito sobre esta... no victoria. Más que no victoria, se trata de una tremenda derrota. ¡Para ya! No tienes por qué alterarte. Te recuerdo que soy prácticamente la única amiga que te queda. ¿Podrían irme peor las cosas? Sí, se te podría rasgar el vestido. ¡Deja de tocarme el vestido! ¡Oh, my God!